La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, María Isabel Requena, ha presidido esta mañana la Comisión Provincial de Participación del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía, en el que están integradas la patronal ASEMPAL, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y UGT, además de representantes de las Consejerías de Hacienda y Administración Pública, Educación, Economía, Innovación y Ciencia y Empleo. Durante la reunión los miembros de la Comisión han realizado un seguimiento de este plan que genera más de 480 empleos y han acordado la incorporación del FEI Black Infante de Agua Dulce a esta iniciativa impulsada por la Junta de Andalucía, con los objetivos de fomentar la creación de empleo, esencialmente entre personas desempleadas de larga duración y con cargas familiares, dinamizar la actividad de las pymes de la construcción de la provincia en un momento difícil para el sector y mejorar la red de centros educativos públicos de Almería. Se desarrolla el Plan ULA, que tiene digamos que un triple objetivo. En primer lugar, la creación de empleo entre los sectores más afectados por la crisis económica. En segundo lugar, generar actividad en la empresa y, en tercer lugar, mejorar la red de centros públicos de enseñanza. En definitiva, darle un impulso a la calidad de nuestro sistema público de enseñanza. El ajuste entre el presupuesto inicial y el coste final de licitación de las obras ha permitido destinar un remanente de casi un millón de euros a la inclusión en el Plan ULA de proyectos de reforma y ampliación del FEI Black Infante. Con la nueva incorporación son 43 centros beneficiados por este programa extraordinario de estímulo económico que contempla una inversión provincial de 17,4 millones de euros y va a permitir ejecutar obras para la eliminación de barreras arquitectónicas, la implantación de tecnologías de la información y la comunicación, la mejora de instalaciones eléctricas y de calefacción o la ampliación de espacios educativos. 27 de las actuaciones incluidas en el Plan consisten en reformas de los centros. 14 permitirán la ampliación de otras tantas infraestructuras educativas y dos de los proyectos correspondientes a las nuevas construcciones, el CEI San Bernardo de Adra y el CPR Alcolea Fondón. Estos trabajos de mejora que van a beneficiar a más de 17.000 escolares de la provincia de Almería se desarrollan mayoritariamente en institutos de enseñanza secundaria y colegios de educación infantil y primaria, aunque también benefician a escuelas infantiles y colegios públicos rurales. Ya han comenzado los trabajos en siete centros. Otros 22 proyectos se encuentran en proceso de contratación y 14 en fase de supervisión de proyectos.